No ha existido diente más fructífero que el Mediterráneo. Cada pueblo que surgió de él, vertió sobre sus aguas el gen que nos forjó. Así, desde Tartessos, con las voces que Oriente nos aportara y junto a la Grecia clásica, vinimos germinando la condición musical que hoy nos define. Ay, 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 ay. Suene mi voz como el eco. De un sentí que aún no he sentido. De una historia que no tengo. Ay, de un vivir que no he vivido. Mil años antes de Cristo los fenicios llegaron a esta tierra y buscando asentamiento fundaron Gades, al decir de hoy, Cádiz. En aquella época, estas costas atlánticas significaban para los pueblos de Oriente los confines de la tierra. Esta tierra mágica, entendida por muchos como mítica, contenía un pueblo soñado y envidiado por grandes culturas. Tartessos, reino ubicado en el sur andaluz, nacido a pie del río del que toma su nombre. Los turdetanos están considerados como los más cultos de todos los íberos. Conocen la escritura y poseen incluso testimonio de su antiguo pasado. Crónicas históricas, poemas y leyes en verso que dicen ser de una antigüedad de seis mil años. En este contexto tartésico aparecen los griegos dorios, es decir, cretenses, rodios y espartanos. Pueblo entre los más cultos y creativos de cuantos convivieron en la Grecia antigua, que con su influencia marcó el desarrollo de las artes y los caminos esenciales que siguieron otros pueblos. Es ahí, en tal contexto donde queda sellada su música, la que fuera sistematizada desde los principios pitagóricos y por influencia y hermandad recogida y naturalizada en el antiguo pueblo andaluz. Música Tal vez no haya una tarea más hermosa para el rector de una universidad andaluza que presentar una obra de tanta importancia cultural como la que aquí se ofrece. Una obra destinada a dar al flamenco el tratamiento científico y metodológico que desde hace tanto tiempo reclama. Música Yo me llamo en cruisenyor León muré a un pepánya Y en su canta malasía Quiero vivir en cana La guitarra flamenca se define Desde los tres aspectos más destacados De nuestra cultura artística Acompañamiento al cante Con el que ordena un acervo musical De extraordinario interés Acompañamiento al baile Asumiendo la función musical Que conlleva la danza Y ocupándose al mismo tiempo Del acompañamiento al cante Para el baile Y por otra parte En su cometido de instrumento solista Desde donde desarrolla La música soberana Que le atesora En todo ello Se concentra el compromiso Contraído por nuestra guitarra Responsabilidad Que irá desarrollando A lo largo de esta obra Que con tal fin Hemos elaborado Ai, hay una esperanza Perdió Ai, hay una esperanza Ah, perdí Coge la pluma y escribe Se levanta un rey celoso Ah, coge la pluma y escribe Ah, coge la pluma y escribe La guitarra jugó un papel decisivo Es a través de ella como se nos han transmitido muchos de los ingredientes esenciales de esas músicas nuestras modos y herencias musicales que amalgamadas por el tiempo y por el espacio es decir, en el territorio de Andalucía configurado como la cuna donde esta fértil síntesis se iba produciendo fueron capaces de crear el hermoso milagro de la música flamenca La noche Para que tú no vengas Para que tú no vengas Ni yo pueda ir Ni yo pueda ir Ni yo pueda ir Ni yo pueda ir No te vengas Ni yo pueda ir No te vengas Ni yo pueda ir No te vengas No te vengas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Alabanzas y gloria pa' mis mayores! ¡Dios les bendiga! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!